Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a PTC Network Venezuela, quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre y el día de hoy te vengo a presentar una aplicación que nos está dando la cantidad de 300 créditos únicamente por descargarla y colocar un código de referencia. Es una cartera, una wallet de teléfono o también funciona para computadora. En este caso, si tienes el BlueStack, como yo lo estoy utilizando, estoy utilizando el BlueStack para mostrarte cómo es que la vas a descargar y cómo es que vas a reclamar esos 300 créditos. Tú puedes utilizar la aplicación BlueStack si no tienes teléfono para descargarla y pues que puedas obtener esta recompensa. Estos 300 créditos aún no valen dinero como tal, aún no han dicho cuánto vale como tal, pero se espera pues que valga algo bueno de dinero y pues la podamos intercambiar ya cuando termine lo que sería esta promoción. Ok, no sé si nos van a dar Tron por esos créditos, aún no lo sé, pero no está de más tenerlos ya que es algo totalmente gratuito que nos están dando. Esta cartera, esta wallet es para guardar lo que serían tokens o criptomonedas, las cuales estén basadas con la red de Tron. Toda criptomoneda que tenga la misma wallet de Tron. Ok, así como hay otras criptomonedas que están basadas en lo que es el BNB, de otras criptomonedas que están basadas con la red de Ethereum. Esta vendría siendo con la red de Tron. Si más no recuerdo es TRC20. Si más no me recuerdo, la tecnología de Tron o la red como tal de Tron. Ok, entonces sin más rodeos, primero en principal pues te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que estés al tanto de cualquier información o detalle de cualquier plataforma que yo esté subiendo de ganar dinero por internet. Ahora sí comencemos. Lo primero que vamos a hacer es desde nuestro teléfono o desde lo que sería nuestro BlueStack en nuestra computadora vamos a ir a lo que sería la Google Play y acá vamos a buscar lo que sería la billetera de Tron Link. Entonces vamos a escribir acá Tron Link y nos va a aparecer de primera opción lo que sería la respectiva aplicación. Simplemente cliqueamos y presionamos acá donde dice instalar. Luego que ya esté descargada presionamos acá en este botón verde que dice abrir, presionamos allí y automáticamente se nos abrirá la respectiva aplicación. Luego presionamos en este botón amarillo que está por acá abajo que dice crear cuenta, presionamos allí y acá aceptamos lo que serían los términos y condiciones. Nos deslizamos hacia abajo y simplemente presionamos acá donde dice aceptar en este botón azul. Luego acá nos pedirán que coloquemos un nombre de usuario, simplemente colocamos el nombre que nosotros queramos y presionamos acá donde dice next. Y acá nos pedirán que coloquemos una contraseña, esa contraseña debe de tener en este caso tanto números, una letra mayúscula y las demás letras pueden ser en minúsculas. De manera de que estas opciones en rojo que te aparecen por acá abajo pues se tienen que ir marcando en verde a medida de que vayas cumpliendo las condiciones de la contraseña. Ya cuando tu contraseña esté lista, que todas estas opciones de acá abajo te aparezcan en verde, se te va a habilitar lo que sería este botón de acá abajo que dice next step. Vas a presionar allí en ese botón azul, una vez lo hagas te van a mandar a que repitas la misma contraseña que acabas de colocar. Una vez en este caso coloques esa contraseña o la repitas, vas a presionar este botón que dice carry out, presionas allí y esperas a que cargue. Luego pues de que cargue te van a mandar a pasar un Bakud. Un Bakud es importantísimo ya sea para esta billetera, para la de Trujuale o para cualquier otra billetera que uses. Ya que el Bakud te permite pues que si pierdes el acceso a tu billetera ya sea porque perdiste tu teléfono, ya sea porque se te dañó o por cualquier cosa pierdes acceso a tu billetera pues con el Bakud puedas recuperar tu cuenta de una manera fácil y sencilla mediante unas palabras. Entonces vas a presionar en este botón que dice Bakud y estas palabras que están acá tú las vas a copiar ya sea en un blog de notas, ya sea en este caso con lápiz y papel como tú gustes. Le tomas una foto como tú gustes. Capturas de pantallas si no le puedes hacer ya que la billetera está protegida, tienes que anotarlas o tomarle una foto mediante algún otro teléfono que tú tengas. O en este caso escribirlas en lápiz y papel, ok? Es importantísimo. Una vez ya tengas tu Bakud con estas palabras copiadas te vas a venir acá y vas a presionar acá en este botón azul. Y luego por último te van a pedir que en este caso confirmes tu Bakud para ver si copiaste esas palabras, una especie de seguridad que te coloca la aplicación. A mí por ejemplo me están pidiendo la palabra número 8. A ti te pueden colocar otro número para que lo busques en tu Bakud. Simplemente a mí por ejemplo me piden la 8, entonces yo me voy a mi Bakud, busco la palabra número 8 que copié y la voy a seleccionar acá en estas opciones que tengo por acá abajo. Como puedes apreciar, simplemente coloco la número 8 que en este caso de mi Bakud es esta y presiono acá donde dice Carry Out. Y luego me van a mandar a buscar una última palabra. En este caso me mandan a buscar la palabra número 11. Realizo lo mismo, me voy a mi Bakud, las palabras que copié, busco la palabra número 11 de mi Bakud y simplemente la selecciono acá en estas opciones que me están dando. Y presiono acá donde dice Carry Out. Una vez lo haga pues ya habré terminado y tú también habrás terminado, ya tendrás tu cartera lista. Ahora lo próximo que vas a hacer es venirte acá abajo y vas a presionar acá en estos puntos que puedes ver por acá a continuación. Presionas allí, le das un clic allí y acá vas a presionar en este caso donde dice Friend Invitación. Vas a presionar allí y luego vas a esperar a que cargue lo que sería la página. Acá te va a cargar lo que sería esta página donde te va a aparecer lo que sería tu código de invitación. Bueno, entonces acá como puedes ver yo tengo cero créditos en esta aplicación en este momento. Tengo cero créditos. Entonces para reclamar los primeros 300 créditos o los primeros 300 puntos te vas a venir acá arriba donde dice Klein Regward. Acá en estas letras amarillas vas a presionar allí y una vez lo hagas acá te va a aparecer lo que sería un recuadro para que coloques lo que sería un código de invitación. Entonces si deseas colocar mi código vas a colocar el siguiente vas a colocar el número cero, el número tres, la letra O mayúscula y vas a colocar luego la letra Y minúscula. Debe de ser tal cual así como lo estoy colocando yo en este momento, te lo repito. El número cero, el número tres, la letra O mayúscula y luego vas a colocar la letra Y minúscula. Recuerda la letra Y es minúscula y luego vas a presionar acá a donde dice Confirmar, acá en este botón. Una vez presiones allí se te van a acreditar automáticamente 300 puntos o 300 créditos. Entonces por cada amigo que tú también invites acá a que descargue la aplicación y coloque en este caso tu código personal. También pues se va a llevar esa persona sus 300 créditos y tú te vas a llevar también 300 créditos adicionales. Por cada persona pues que descargue esta aplicación y pues use lo que sería tu código de referencia. Ok, yo en este caso a esta aplicación como tal no le voy a reclamar absolutamente nada porque no me voy a autorreferir. Y además de que pues esta cartera yo la voy a eliminar ya que la creé únicamente como prueba para que ustedes vean cómo es que van a reclamar sus respectivos créditos. Ok, además de que estoy mostrando el Bakú de esta billetera así pues que ya definitivamente no sirve. Tengo que eliminarla. Es únicamente para que tú veas cómo es pues que acá te vas a crear tu cuenta y en este caso pues vas a reclamar tu respectiva recompensa. Y pues lo único pues que tenemos que esperar entonces es hasta que en este caso ya se termine esta promoción y ver qué vamos a hacer con estos créditos. Si nos los van a intercambiar por la criptomoneda Tron o nos las van a intercambiar por alguna otra criptomoneda pues para poder retirarlos. Bueno amigos entonces esto ya sería todo mi video por hoy espero que te haya gustado te invito a que te suscribas a mi canal y que actives en la campanita para que estés al tanto de cualquier otra plataforma cualquier otra página de ganar dinero por internet que yo vaya subiendo acá a mi canal pues no te pierdas ningún detalle espero que tengas un excelente día tarde noche dependiendo de la hora en que te encuentres y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao. Gracias.